Música Música Ah, el mismo sistema de vanguard tienes. El amarillo está ahí. Este amarillo es comeca. Y los verdes son... Chinos. Marca de la cosechadora. Ah, un yin. Un yin, un yin, un yin. Un yin. Un, un yin, un yin. Un yin. Un yin. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video